Me pasó noche pensándote Será tu cuerpo que me tiene preso Yo no lo sé No nací pa'l amor, ya me di cuenta Lo sé Baby, ya lo sé Me parece que llegamos nosotros Y ya lo sé, y ya lo sé De todas estas poses ya no olvido tu piel Me la pasó pensando y creo que me enchulé Toje mi voz en mi mente lo grabé Y ya no sé, y ya no sé De todas estas poses ya no olvido tu piel Me la pasó pensando y creo que me enchulé Toje mi voz en mi mente lo grabé Enrola, sube y baja como el dólar Na' ready pa'l pistoleo como mi pistola Mi guacha de mecha corta el toque la detona Pero conmigo no le funciona, ¿ok? Yo quiero hacerte mía encima de una Q6 Ey, ese culo está en otra liga, mami, qué poder Mueve lo que lo quiero ver Sé que es difícil de entender Pero por vos yo mato y muero A mí me tienen que temer Y ya no sé, y ya no sé De todas estas poses ya no olvido tu piel Me la pasó pensando y creo que me enchulé Toje mi voz en mi mente lo grabé Y ya no sé, y ya no sé De todas estas poses ya no olvido tu piel Me la pasó pensando y creo que me enchulé Toje mi voz en mi mente lo grabé Y también en mi pieza a ti se te reza Es que tú eres mala por naturaleza Yo quiero comerte de pie a cabeza Una gata banker pero a veces princesa Baby dime dónde estás Un día apareces y al otro te vas Vete a andar mareado, dime la verdad Yo te paso a buscar Dile que tú ahora estás pa' mí Que lo hacemos así Con él tú no eres feliz Conmigo sí, conmigo sí Ey, baby Esa locita, baby Llema el oletán Llema el oletán Prepárense que llegamos nosotros Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.